Adiós a los que se quedan, y a los que se van también. Adiós a los que se quedan, y a los que se van también. Adiós a Huesca y Provincia, a Zaragoza y Teruel. Adiós a los que se quedan, y a los que se quedan. Adiós a los que se quedan, y a los que se quedan, y a los que se quedan. Adiós a los que se quedan. Adiós a los que se quedan, y a los que se quedan. Para animar a los que se quedan, y a los que se quedan, y a los que se quedan. Adiós a los que se quedan, y a los que se quedan. Adiós a los que se quedan. Adiós a los que se quedan. Adiós a los que se quedan, y a los que se quedan. Adiós a los que se quedan, y a los que se quedan. Adiós a los que se quedan. Adiós a los que se quedan. Adiós a los que se quedan. Adiós.